En el 2011, Expo Cibate presentó a artistas de talla internacional. Para la fiesta de integración cibateña, el gobierno social incluyente presentó a los asistentes la orquesta Ricarena, una de las agrupaciones más conocidas en el ritmo del merengue dominicano. Cibate de la Patria y Razón, ese ingenio de ardor juvenil, en ti con orgullo pondea el pabellón. Coloridos y bellos juegos pirotécnicos y de fondo el himno de Cibate fue la mejor forma de rendirle homenaje a nuestra tierra y hacer apertura a las fiestas de integración de Expo Cibate. El día viernes fue dedicado a los cibateños, quienes al ritmo de vallenato prendieron la fiesta. El parque está totalmente lleno, los cibateños están disfrutando de estas festividades, de estas actividades de feria y pues con una gran orquesta. Los hijos del viejo Miguel deleitaron a los asistentes con temas tradicionales como los del maestro Rafael Escalona y algunos de la nueva ola de intérpretes como Silvestre Dangón y Jorge Celedón, sin dejar de lado sus propios temas. Los integrantes de la orquesta dominicana, considerada la agrupación merenguera con más aceptación alrededor del mundo, deleitaron a los cibateños con temas como Te voy a hacer falta y Cuando el amor se daña, muy conocidos entre sus fanáticos. Su estilo de hacer merengue se caracteriza por la cadencia de sus temas y la magia de sus interpretaciones, que finalmente es lo que ha conquistado al público. Orgulloso de estar aquí, de brindarle nuestra música y saben que van a tener un espectáculo bonito, nosotros siempre interactuamos con el público, lo que hacemos en la tarina es espontáneo, no tenemos nada premeditado, pero seguro que van a saborear un concierto, un espectáculo emocionante, como nosotros lo sabemos hacer, como tropical, como trópico que suena. De todas las canciones que ustedes han hecho como éxito, de todo el público de verdad, le vamos a brindar un show excelente. Y como mensaje principal, agradecerle a todas las personas que han seguido la carrera y trayectoria de Ricarena todos estos años. Yo soy de la nueva generación, pero me siento parte y fundador de lo que es Ricarena, gracias al apoyo que ustedes nos han dado. Van a escuchar canciones como No obstante, el alcalde José Uriel González aprovechó la oportunidad para recordarle a los cibateños que disfruten de las ferias y fiestas en un ambiente sano y sobre todo en paz. Una invitación a que la pasen rico, que se diviertan con sus amigos, con su familia, pero con mucha cordialidad, en armonía y en paz, que es lo que queremos para que se pueda disfrutar totalmente este Exposivate 2011.